O te ha pasado que estás caminando por alguna parte y de repente quieres almorzar y te consigues dos restaurantes que básicamente son iguales y no sabes cuál de esa idea. Pero resulta que tomas cualquiera, tomas cualquiera, mal azar. Pero resulta que el simple hecho, y esto fue un estudio por cierto, el simple hecho de que tú estés sentado en un restaurante, esto va a hacer que otra persona lo vea. Y digo, oye, si este restaurante está vacío, pero este tiene una persona, significa que este es mejor y poco a poco van a estar dos y poco a poco van a ir sumándose otras personas. Este es un efecto de la horda y estos son tipos de tácticas que hasta se pueden utilizar en distintos aspectos de la vida y también se pueden utilizar en las conversaciones. Este efecto de la horda se utiliza bastante y tiene mucha efectividad para generar confianza porque la gente necesita o quiere sentirse formar parte de un grupo social o siente que si otras personas están tomando una decisión o un camino, va a sentir que esa es la parte más segura o que es la mejor decisión. Y esto se llama la técnica de aprobación social. Así como la podemos ver acá, que es una cuestión sencilla, el hecho de que tú vayas a ir a dos restaurantes, no sabes ninguno, no sabes que si uno es bueno o es malo o si los dos son buenos, pero el simple hecho de que veas uno que está lleno va a hacerte pensar a ti de que el segundo es mejor, a pesar de que los dos sean iguales. Esta técnica de aprobación social la puedes utilizar en la conversación, como por ejemplo acá, contamos con más de 3.000 estudiantes que confían en nosotros. Sin una conversación puedes utilizarlo en un mensaje de saludo. Recuerda que lo que estoy utilizando son técnicas, técnicas puntuales que tú puedes usar en la conversación. No el hilo de la conversación que voy a utilizar mañana, el que voy a abordar mañana. A lo largo de la conversación tú puedes utilizar algún elemento que te ayude para que la persona se sienta en confianza y decir, oye, si tanta gente está tomando el curso con Luis Prado, debe ser que es muy bueno. O si tanta gente está haciendo o está comprando los servicios de Luis Prado, significa que puedo confiar en él o perfecto. Y si te ocurre a ti que tienes esto, tienes 3.000 estudiantes en tu academia o no sé, puede ocurrir que has prestado servicio a alrededor de 3.000 clientes. Entonces, menciónalo, tenlo, utilízalo en distintas secciones de tu página o me pongo en la conversación y eso te va a ayudar en gran medida. Se llama la técnica de aprobación social. Lo importante es que tú sepas en qué parte lo puedes utilizar. Puede ser un principio y a lo largo o al final de la conversación. Ok, importante. Puedes utilizar la técnica de la fecha límite y esta técnica es hacerle entender a la gente que la oferta que tú puedes tener es temporal. Yo utilizo bastante estas dos, por cierto, y el de fecha límite porque le hace entender a la persona de que tiene que apurarse a tomar la oferta que tú le estás dando, ya que si no la toma ahora, entonces ya no va a estar disponible para después. Y si una persona tarda demasiado en comprar algún servicio en particular, entonces puedes al final perder esa compra. Claro, a veces pasa que después se vuelve a poner en contacto contigo, a veces. Pero esto, si utiliza la fecha límite, incrementa en gran medida la tasa de cierre de venta. Pero tienes que también saber cómo lo vas a utilizar. Por ejemplo, la persona te puede preguntar, oye Luis, mira, me interesa este curso, solamente que estoy programando, estoy tomando decisiones, veo que está en tanto. Entonces, dices, sí, perfecto, el curso cuesta con esta característica, sin embargo, también quiero comentarte que este programa va a estar disponible solamente hasta el día martes o hasta el día miércoles. Luego de eso no va a estar disponible por, al menos para esta temporada. De esta forma genera la condición de fecha límite, o sea, esta técnica. La persona va a sentir de que tiene que tomar la decisión rápida porque si no, esa aversión a la pérdida va a ser mayor y la persona se puede arrepentir por no haber tomado esa decisión al momento. Puedes utilizarlo, pero recuerda que ocurra de forma natural, que ocurre de forma natural, no un mensaje como que, ah, mira, quedan las últimas plazas disponibles o tal. No, no, ese tipo de mensaje no es recomendable, pero eso lo abordo yo mañana. Táctica tres, la escasez y retirada. Esta táctica, esta también está muy relacionada a la fecha límite, básicamente es la misma. Es hacerle entender de que la persona tiene que tomar la decisión rápido para que, porque si no va a perder la opción de poder comprar tu producto o tu servicio. Pero también tiene una segunda condición de hacerle entender de que como ha habido bastante personas que han comprado esos cupos o esos servicios, se fijan que tu producto es bueno. Entonces, lo puedes utilizar de estas dos formas, como, ah, perfecto, para el máster que nosotros vamos a estar presentando, para la masterclass que vamos a presentar la próxima semana, es para tanta cantidad de personas, pero nos quedan apenas dos entradas. Si cuentas con esta disponibilidad, si me puedes confirmar por tal fecha, ta, ta, ta. Entonces, ahí estás generando la condición de escasez y retirada. Puedes utilizarlo acá. Bueno, lo puedes utilizar tanto para la venta de entradas, para la venta de productos o hasta para reunirse contigo. Si de repente le puedes decir, ah, mira, solamente tengo disponibilidad para esta semana, para el día jueves. Eso le hace sí entender de que eres una persona que está siendo muy solicitada y, por lo tanto, es algo muy positivo para ti si lo aplicas. Pie en puerta. Y esto es bastante interesante porque, sobre todo, si tú vendes servicios de precios altos, en la que la persona está haciendo el abordaje, está sintiendo algo de curiosidad, pero al lanzarle un precio, que ese precio puede estar de 200 dólares, 300 dólares en adelante, es normal que la persona se pueda sentir ahí, ya va, es una inversión grande. Yo no sé si pueda llegar a tomar esta decisión porque, es claro, si de repente tomo una decisión equivocada y no me gusta, por lo tanto, va a estar muy, muy, muy suspicaz. Pero si tienes la posibilidad de hacer una oferta inicial que sea mucho más accesible para luego dar una oferta mayor, esto te va a ayudar para que la persona tome la decisión con un precio menor, es decir, está reduciéndole el riesgo a tu cliente de comprar tu servicio cuando vea que ese precio, que cuando después primero haga la prueba y se sienta más seguro, más segura, puede comprar el servicio completo. Sin embargo, debes tener mucho cuidado, y te lo digo por experiencia, de no confundir, de no confundir el servicio completo al servicio básico que tú puedes darle. No vaya a ser que la persona tome el servicio básico o la oferta inicial y se quede con esa oferta, porque la táctica es que acepte la oferta inicial y después escale a una oferta de mayor precio. Entonces, si tú planteas muy bien esto, va a ayudar a que la persona pase de uno al otro a después tomar una oferta con mayor precio, siempre y cuando lo sepas utilizarlo. Pero la clave aquí va a estar en cómo lo planteas y la diferencia entre las dos propuestas que tú le puedas mandar. Si es que vas a utilizar dos propuestas, como curso básico o curso completo o no sé, el servicio inicial. O sea, depende mucho de ti. Ten bastante cuidado con esto, pero sí es una técnica muy, muy buena. Vamos a la siguiente, el anclaje. El anclaje hace relación a que cuando damos una primera oferta, esa oferta se queda en la mente de tu cliente y en función o con base a esta oferta, va a considerarla de más ofertas o más caras o más baratas. Si la sabes utilizar muy bien, puedes hacer de que una oferta que realmente es un precio alto, termine siendo no tan alto cuando haces una oferta mayor en un principio. Por ejemplo, si tú ofreces un servicio, las dos tienen relación, tienen muchísima relación, pero funcionan de manera distinta. Esto con relación al de pie en puerta. Por ejemplo, puedes ofrecerle un curso o un servicio de 300 dólares al cliente, le explicas, lo desarrollas, le explicas la cantidad de beneficios, pero al mismo tiempo le puedes mostrarle una opción light con un precio de 100 y esta persona, después de haber dicho el precio de 300, el de 100 le va a parecer barato. Y funciona, funciona bastante bien siempre y cuando sigas este orden. Primero lanzas la oferta más grande y después la oferta más barata. Pero tu objetivo en realidad es para vender la oferta más barata. Esto lo utilizas así. En este es para subir y en este es para vender este tipo de servicio. Una vez yo he escuchado un cuento sobre esto, de que un precio, aunque sea muy alto, si se compara con otro mucho más alto, parecerá pequeño. Y si lo aplicas bastante bien, esta te va a ayudar en gran medida. Vamos haciendo pequeña pausa. Quiero ver si me han hecho alguna pregunta, porque es bastante particular que no me lo hayan preguntado o algo hasta este punto. Ah, los que me están saludando por aquí. De acuerdo. De todas formas, estoy en la última parte, que es lo de las técnicas. Todavía quedan algunas técnicas también por desarrollar. Ahora, sí quiero pedirte que me puedas hacer cualquier tipo de pregunta antes de que llegue a la parte final. No vaya a ser que llegue a la parte final, porque esto tiene una especie de retraso. Yo puedo decir esto y a los dos minutos te está llegando lo que te estoy diciendo ahora. Así que no vaya a ser que llegue a la parte final del streaming y les pida que me hagan preguntas y al final crea que nadie me ha dicho ninguna pregunta. Y sí, después es que me empiezan a llegar las notificaciones. con preguntas, pero ya no le puedo responder porque ya he terminado el live. Vamos a ver. Quiero ver por acá. Perfecto. Órdenes sucesivas. Esta es una táctica interesante. Para que la persona no te diga que no sobre una oferta o sobre una orden que tú le puedas dar, hay una técnica que se llama órdenes sucesivas, una técnica de persuasión, que si das dos opciones favorables para ti, la persona terminará tomando las dos. Pero deben ser, la característica de estas dos órdenes es que las dos deben ser igual de complejas o igual de sencillas. Debes decirla de forma directa a las dos y que la persona lo entienda con claridad. Por ejemplo, si le vas a ofrecer a una persona, le vas a pedir a una persona que se suscriba a tu canal, lo mejor es que tú puedes decir, mira, suscríbete a mi canal y haz esto, haz esto y lo otro. Es decir, pídele dos cosas y va a ser mucho más fácil porque en vez de, porque cuando tú le haces esta sugerencia, sumamos, le pides a una persona, mira, puedes suscribirte a nuestro canal tal. La persona va a tomar la decisión de sí o no, pero cuando le das dos opciones, inconscientemente la persona va a pensar es, ah, es una y la otra. Es decir, no va a pensar en sí o no, sino va a pensar en las dos o cuál de las dos haz. Y en este caso, o toma las dos o toma una de estas. Es una técnica que se llama órdenes sucesivas, es bastante interesante, yo lo suelo utilizar bastante, pero cuando tengo un objetivo que es de llevar a una persona fuera del LinkedIn, o por ejemplo, suscribirse a mi canal o suscribirse a mi grupo. Esto lo utilizo, las veces que lo he utilizado me ha servido bastante, pero esto depende también de tu objetivo. Lo que sí también quiero hacer es énfasis, es que todo esto, todos los que están acá, no necesariamente tienes que utilizarlo en la misma conversación. Esto va a depender de ti. Hay puntos en los que tú puedes utilizarlo y hay algunas técnicas que son compatibles con otras y otras que no. Como por ejemplo, el de la fecha límite no es compatible con el de pie en puerta con el anclaje no tienen tanta compatibilidad que digamos, aunque parezca mucho. Vamos a la otra técnica que se llama el por qué. Y esto es una conexión de causa y efecto. Básicamente le estás dando una orden a una persona y le estás explicando las razones. A nuestro cerebro busca inconscientemente una explicación de por qué tiene que hacer las cosas. Así tú no se la digas de manera directa. Si la persona le va, si tú le vas a pedir una orden a una persona, puedes utilizar esta técnica de orden sucesiva o puedes utilizar el por qué. Porque supongamos le dice, mira, suscríbete porque así verás mi próximo curso online sobre cómo personal comenzar. Le estás dando la explicación y por lo tanto una motivación por la cual tomar esa decisión. Esto es bastante interesante. Lo puedes utilizar también cuando estás lanzando una propuesta y tiene bastante efectividad. Yo esto lo he utilizado bastante. Este es el por qué. El por qué. Es bueno. También está el no, pero el no es una oferta encubierta. El no, las cuestiones con el no está en el que nuestro cerebro le es muy difícil identificar al no. Y cuando tú dices un no de una u otra forma, la persona, cuando lo combinas con determinadas frases o con determinada orden, no va a identificar el no, sino la frase que tú vas a mencionarla. Pero esto es una orden encubierta. No te va a funcionar a menos de que de que tengas en cuenta o hayas preparado muy bien cuál va a ser la orden que vas a poner. Como explico, por ejemplo, en este caso, que no tomes una decisión ahora a menos que te sientas segura. básicamente lo que estás dedicando, lo que estás diciéndole a la persona es toma una decisión ahora y aunque en el fondo estés dedicándole que no tomes la decisión ahora. Y este es bastante interesante, pero es confusa. Esta técnica hay que saber utilizarla muy bien y hay que planificarlo también porque en otro caso no te va a salir, no te va a salir. Pero esta táctica es bien interesante. Suponer lo obvio. El suponer lo obvio, eso es para ayudarte a generar también más confianza. Sobre todo si tienes algunos elementos que te van a ayudar para generar confianza, para cultivar la confianza. Como por ejemplo, si tú has hecho alguna presentación o has tenido gran reconocimiento en tu sector o tu nicho, puedes utilizar estas palabras. Es decir, las personas fingen saber de lo que hablan para no verse ignorantes. lo que logra que él, lo que le hable, se le sea más creíble. Y esto, lo que hace es hacerle, es lanzar algo que parezca obvio, pero que ellos no saben y que lo asuman como tal. Como por ejemplo, puedes mencionar, probablemente ya sabes que yo he dado conferencia en las tres universidades más grandes de acá del país. Ah, perfecto. Estaba generando puntos de confianza y la persona lo va a tomar como obvio. A mí, esto funciona mucho mejor a que tú le digas, hey, me he presentado en estas universidades. ¿Por qué? El de suponer lo obvio es hacer de que esta persona asuma como cierto inmediatamente lo que tú estás pidiendo, lo que tú estás diciéndole, así no lo sepa. De seguro has escuchado que me he presentado en las tres mejores universidades en el país. Perfecto. O como ya sabes, ya previamente me he presentado en las tres mejores universidades en el país y he sido reconocido como un experto, como uno de los principales expertos en la temática de marca personal. Puf, estás utilizando esto. Esto es muy bueno. A mí me gusta mucho esto a la hora de que estoy generando esa confianza como cliente. Esto es para confianza. Esto me gusta mucho. También está el interrogador. Los interrogadores. Este interrogador me gusta bastante cuando tú quieres concretar una reunión con el cliente. Supongamos, si tú quieres reunirte con tu cliente, en vez de dejarle la opción de que diga sí o no, dale la opción de que elija un día u otro. Es similar al de órdenes sucesivas. Por ejemplo, en vez de decirle a tu cliente, prefieres que nos... ¿Qué te parece que si nos reunimos el jueves? El cliente, en este caso, va a pensar, oye, ¿me reúno o no me reúno? Pero en cambio, si tú le planteas a la persona, ¿prefieres reunirte el día jueves o prefieres reunirte el día martes? Básicamente, estás dándole dos opciones que ambas es sí o sí y son ambas opciones positivas. Estas tácticas que te estoy mencionando hoy apuntan al inconsciente, a que de una u otra forma tenga una influencia para que tu cliente tome las decisiones que te favorecen a ti. Puedes poner, ¿cuánto te tomará hacer el proyecto? Bueno, también hay otras alternativas como ¿cuánto tiempo te tomará hacer el proyecto? Para que la persona no te diga si lo va a hacer o no lo va a hacer, comienza a tomar o a considerar cuánto tiempo es que le va a tomar, pero está tomando la decisión que para ti va a ser positivo y este me gusta bastante. ¿Cuándo podemos programar la entrevista? ¿Es el martes o el jueves? Utiliza este, este es muy bueno, este sí lo utilizo yo también bastante. La doble alternativa, también el del doble alternativa, esas son preguntas que supone que la compra haya sido hecha. Este es un problema, es en el momento en el que estás haciendo negociación con tu cliente y que básicamente das por sentado de que la persona ya ha tomado la decisión de que es positiva para ti y en este caso puedes decir ¿a qué nombre quieres que se emita la factura? ¿a nombre tuyo o al de la empresa? Emítelo. Hola Matías. Ok, otra pregunta que puede ser ¿quién recibirá? Retomo. Puede ser también otra pregunta, es ¿quién recibirá el producto en casa? ¿Usted u otra persona? O ¿dónde quiere que le envímos su recibo? ¿A casa o a oficina? Estas son alternativas que de nuevo también te favorecen a ti. Lo interesante de esta alternativa está en función a que da por sentada de que la compra está hecha y es bastante buena si la utilizas al momento para que la persona te diga que sí y que avances. Pero lo mejor de esto es que lo mejor para esto es que se utilice no por mensaje sino en la llamada cuando estés conversando con la persona. Esto sí es más recomendable para ti para que la persona tome la decisión de forma rápida y que ya tú puedas cerrar la venta. Contacto cercano. Mira, es importante y esto fue algo que había mencionado también en un principio que combines tanto lo online como lo offline es muy complicado muy, muy complicado poder vender solo por mensaje. Por lo tanto es más recomendable que tú o tu cliente lo lleves a una entrevista o le lleves a una entrevista y que en la entrevista es donde tú utilizas todas tus técnicas de venta ya que solo por mensaje es más complejo porque la persona no te ve no logra verte no puedes utilizar todos aquellos recursos en cuanto a palabras en cuanto a tus técnicas o recursos de voz y tu lenguaje corporal para lograr que la persona se sienta en confianza lo suficiente para ocupar tus servicios. Así que es importante que tú pases del offline al online y vayas entendiendo según los mensajes que la persona te va dando esto de todas formas lo voy a explicar mañana puedas entendiendo qué tanto porcentaje de confianza y de interés tiene esta persona mañana sí voy a explicar cómo identificar todos estos elementos llévale hasta la entrevista utiliza estos tipos de tácticas que te van a ayudar en gran medida a que esta conversación con el cliente llegue hasta el punto en el que termines vendiéndole.